¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! Se viene el penúltimo partido de la jornada El equipo de Urma Unión de Rugby del Maipo Contra el Colegio Newlands Cabe destacar aquí Urma es el único equipo que es club Que está en este torneo escolar Muy lindo ver un club con juveniles Se viene la patada, va a comenzar el equipo de Urma con el kick Con viento en contra, buena patada, muy alta Balón que se disputa en el aire Y es juego para Urma Entrega balón, lo transmite Por un momento pensé que iban a ser el MOL Y ahora se abre a los tres cuartos Cuadra y entrega Pisa para adentro Otro float más, otro más Sigue jugando a la mano el equipo de Urma Balón que se cae a piso y la recupera el equipo de Newland Se viene la contra, buen tackle Este buen partido también, bueno el partido Ambos equipos han tenido buen rendimiento hoy día Juego para el equipo de Newland Bueno, el offload está solo por la punta Se frena y regula, pisa para adentro Bueno, el tackle de Urma Vean la pasada de Rack por parte de Newland Entrega balón, una patada corta La recupera Urma A ver Rack Juega Urma Entrega Buena patada, no había nadie atrás, bien visto Se lanza la carrera Y la tiene finalmente el equipo de Newland Está jugando dentro de su in-gold Y el tackle en el in-gold va a ser scrum para Urma ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Esa es la presión! Salida de 22, muchachos Oso, uno atrás ¡Juego hacia adelante! ¿Qué hay acá? No, salida de 22 Se considera que el jugador del Newland La quema Y al quemarla es salida de 22 Porque fue Urma quien ingresó la pelota en el in-gold Y patea, se la regala Y... ¡Opa! Complicados los botes que dio esa pelota Y Urma que la tomó O sea, del equipo de Newland Que la toma desde el rack No, finalmente es Urma el que tiene el balón Y hay un penal a favor del Newland No era del equipo de Urma Sino que era del colegio Newland Y un jugador de ellos quedó en el piso Ahora le dolió ese tackle Juego para el Newland Juego para el Newland Entrega Buena el tackle Entrega el balón en el contacto Hay un jugador del Newland que está En el piso Y es un balón complicado Urma que la patea Quiere llegar Se frena Ahí tenemos ya Una polémica en el partido Ahí tenemos una polémica ya Jugador que venía entrando A asistir a su compañero Que estaba en el piso Sin sancionar el cambio Ingresó a jugar derechamente Lo mismo chicos Es que llegar hasta adentro Juega el equipo de Urma Desde el scrum Buen offload Transmítese a la punta Juego para el equipo de Urma Ha visto espacio en el ciego Se lanza Se lanza Se lanza A correr Lo alcanzan a taclear Alcanza a dar offload Mantiene viva la pelota El equipo de Urma Cae al rack Va transmitir hacia afuera Abierto El forward que se la guarda Gana metros Tiene que ser rápido este rack Se hace lenta Está disputándola el colegio Newland Y la termina ganando Patada muy alta Y un bote muy ventajoso Finalmente es Urma el que se la lleva Está jugando Ahí Un forward pass Dice el árbitro Scrum para el equipo del Newland Ingresa Newland Valor libre Clarísima la pescada Muy bueno de Urma Recupera esa pelota Está en el rack Es un valor largo Busca el contacto Y para darle offload Como fintea Si no se hubiese caído Demás pasaba Es un valor que se mantiene vivo Juego para el equipo de Urma La recupera el equipo del Newland La recupera el equipo del Newland Y va a ser line out para Urma El jugador de Urma Que no se arriesga La deja salir nomás Es un partido apretado Y va a ser line out para el equipo del Newland Y va a ser line out forno 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 Entrega balón Urma Un salteo Va hacia la punta Endereza la carrera Se frena Es un balón complicado Y ahí no con Clarísimo El no con Scrum para el equipo del Newland Está un poquito fuera de ritmo El equipo de Urma En comparación a lo que se dio En el partido pasado Hay cambios en Urma Balón que la roba el equipo de Urma Ahí se le cae Al robarla se le cae Scrum verde nuevamente La defensa ahí de Urma Que presiona Bueno el tackle Clarísimo el robo de balón Ahí el rack La saca ahí Muy inteligente el jugador de Urma Bueno el handoff Eso viene el rack Llega la pelota Bueno el cruce Uy parece que aquí El equipo de Newland pudo haber robado Penal a favor del equipo del Newland Que no pasen Que no pasen Bueno el tackle Balón robado Bueno el pase Y ahora se puede venir un try Se viene la carrera Y se abre el partido Por fin se abre Try para el equipo de Urma El marcador que va 5 a 0 A favor de Urma Se viene la patada abajo De la H 7 a 0 el marcador Para Urma Hay que mantener la pelota ahora ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Cuatro minutos Cuatro Cuatro minutos Chicos Queda esto guapo A mantener la pelota Y vamos a salir encima Vamos muchachos Bueno la patada del Newland Urma que la mano te hace atrás Y gana la posesión El juego es para Urma Bien la presión del Newland Ese reggae pass complicado Bueno handoff Se la entrega ahí En la mano el jugador Está jugando con ventaja El equipo de Urma Se lanza fuerte Está jugando gratis Inventé algo Aproveche Juego para Urma Está jugando el equipo de Urma Ese pase excelente Como entra en velocidad Y se lanza la carrera Buena la zancada Eso y es try para Urma Try, try, try Marcador que va 12 a 0 Y se abrió el partido para Urma Muy buenas las carreras por el costado Jugadores rápidos y habilidosos Los que tiene Urma Y es Patada convertida 14 a 0 para Urma Cuando quedan tan solo Dos minutos y medio De partido ¡Vamos Urma! ¡Vamos Urma! Patea el equipo del Newland Entrega Pasa manos Y es una patada Para ir a buscarla La pone al medio Los valores complicados ¡Ay! Le faltó un poquito Para el tackle Bien el jugador Que es del Newland Que se lanzó ahí Pasa el rack allá adelante Es un balón que va Hace retroceder Al equipo del Newland Y le roba la pelota a Urma Cuadra y hacia afuera Se frena Y pisa para adentro Llega el apoyo Palo libre Bien lo del Newland Está jugando el equipo del Newland Buena entrega Y es una patada Es un kick Cruzado Alcanza a llegar La línea defensiva de atrás ¡Venga la! ¡Opa! Y se le cae ¿Hay no con? ¿No hay no con? Es no con Y es gran para el equipo de Urma Y queda un minuto Para el final del partido 14 a 0 El marcador A favor de Unión de Rugby Del Maipo Se viene un scrum para el equipo de Urma Una patada alta para que la vaya a buscar El equipo de Urma Hay un bote que no le llegó a nadie Y le llega finalmente al jugador de Urma Alcanza a darle los float Y mantiene vivo el juego Es bueno lo que está armando Urma Cae en el rack Es un balón que roba Newland Entrega Para el último Se lanza la carrera Balón robado clarísimo Offload Rifándola Pero funcionó Y si funciona es bueno Bueno la pasada del rack Consolida el equipo de Urma Bueno la presión de Newland Va entregando En la punta nuevamente Se frena Zafa del primer tackle Juega por dentro Mantiene viva la pelota Bueno el juego de Urma Ahí rack Bueno los float Ganan la espalda Y no se lo pueden bajar al jugador Trae para Urma Finiquitando el partido 19 a 0 Diego Buenas chupaditos Y se acaba el partido 21 a 0 A favor de Urma Y se viene ya El último partido Y probablemente El más esperado De esta jornada Que es Nido de Águila Contra Urma ¡Ah!